a ver cómo se nos da esta partida a ver si en el momento hay nivel 55 tiene sus ventajas pero bueno a ver cómo sale por ejemplo mi personaje mi personaje es un arma de arma lo que pasa es que de arma de fuego lo que pasa es que esta pistola siempre me la quito y siempre voy a ponerme la Matilda que es una arma buena para empezar por ejemplo la habilidad especial de este personaje la habilidad tocha es de ponerse munición infinita durante un breve instante de tiempo yo no voy a coger kill de reparación porque esto sirve solamente para las armas a melee armas cuerpo a cuerpo eso si, la munición si no me la quitan sabiendo que mi personaje es de es de arma de fuego gracias hijo por reventarlo a ver spray para quitarse el veneno a ver necesitamos tres llaves una ya la ha cogido una la zombie la ostin esa vale empieza una trampa no hace falta contar dos llaves más mira aquí hay otra llave la cogemos la colocamos aquí y nos queda vale la última llave está allí vale ya está el killer atacando lo va a matar ahí está cerrando la puerta bien por nada más que por enganchar una llave la va a cargar no sé cómo está sobreviviendo es que lo malo que este zombie arma de fuego tiene que apuntarle muy bien a la cabeza porque se dispara al cuerpo tiene la armadura esa que no no le afecta a las balas bueno luego he convertido las tres llaves la segunda fase seis minutos y medio ya sabéis que este juego tiene tres fases voy a ponerme hierba azul para el veneno oh munición no tengo ninguna y ay no me tengo que poner granada porque en la segunda fase ya el killer que el asesino ya puede pude manejar al Titan así que eso yo siempre hago este pasillito porque siempre me encuentro cosas esta es una zona de aquí sale la máquina esta de seguridad para registrar aquí también suele salir que no está no, no está ahora tenemos que encontrar a un zombie que un guardia que tiene una llave de acceso y esa llave de acceso tiene sirve para activar esta consola que tuve aquí que son donde yo he dicho antes que puede reaparecer en los sitios donde yo he dicho que por el guardia no está aquí bueno ya sabemos que hay una máquina son un total de tres máquinas vale aquí hay otra máquina ah no que era que era el mueble está reventando huir son mis vale aquí seguro estará el guardia en la última no está oh me han cerrado me han cerrado la puerta ¿dónde está el guardia? ¿dónde está el guardia? que no lo hemos visto nadie vale otra trampa que me como ah vale la ha cogido ya un chaval la llave ahora toca activar tres consolas que eso me está está una de ellas vale la cámara la han reventado venga vámonos ahora que tiene la llave obviamente le tenemos que cubrir si no no vale voy a coger que diga este spray que también sirve para el veneno no por aquí por aquí ahí está a ver y la última consola tiene que estar ahí está marcada vale vamos bien vamos bien no sé que estará haciendo el kill o el kill es ahí vale uh el titan el titan o los asesinos que que venga a matarnos siempre cuando le lanzo una secadora y una granada de fragmentación siempre se queda noqueada así unos segundos por eso llevo la granada de por eso llevo la la secadora en la mano por si acaso este asesino no a ver entra no entra no entra no está esperando también está vale ya creo que se le ha acabado el tiempo bueno pues no ha de estar el asesino durante cerca de un minutillo hay más munición aquí más munición venga pues ya me ha acabado la segunda parte ahora que es la tercera y última que solamente tenemos que destruir tres cilindros amarillos y después de eso ya tenemos que activar la puerta y escapa y escapa a ver que tenemos hierba verde no tenemos vamos a comprar aquí de reparación se lo voy a dar a esta gente en el suelo para que lo coja ya que hoy están usando armas melee bala ay no espérate 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 la copeta hombre por supuesto y ya tiramos tiramos la matilda vale ahora tenemos copeta derecha hierba abajo voy a poner la hierba azul arriba ahí está a ver como no sale esta tercera parte y activa la munición infinita ahí se ha transformado el zombie el otro que se transforma vale donde están los cilindros tiene que haber como un resplandor de luz naranja fuerte y no sé por qué no activan la palanca ahí está vale tiene que estar en el otro lado porque si no se vería una luz por el techo así naranja hoy hay no 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 estamos yendo bien ahí está lo veis esa luz pues ahí está el primer cilindro ya están cargados vale vale el otro cilindro está allí al final del mapa pues vamos a bajar la palanquita ahí pegando a todo el mundo ay voy a recargar la verdad que el equipo es bueno no puedo quejar también es que tiene la la minigun ahí uff ahí tiene otro cilindro no me gusta que me ocio oh no el titan el titan el titan no 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 esperemos que huyde obviamente ahí está lo suyo es esperar obviamente a que a que se le pase el tiempo al asesino el titan hay un titan el titan no se está lamentando se está lamentando se está lamentando si baja va la cadera uff Claro, ya no. El Kirito tampoco es que no tiene nada que hacer. Está en una zona muy... Que no influye para nada que él mate. Porque está esto, claro. Está el montacarga este. Ah, está para ti ya está ganado. Está garantizado. Vale, el Kirito ya se ha ido. Por asesino, como se diga. Ah, que ya la ha reventado. No me da ni cuenta. Me han cegado. Se ha transformado en zombie. Bueno, por último, seguidnos allí. Hay munición. Lo partirán, ¿no? La verdad es que el equipo... Como podéis ver... No me puedo quejar, ¿no? Bueno. Y ahora a ver que hemos completado las tres cilindros... Voy a tocar ya la puerta. Activarla. Y esperar unos segundos a que se va la puerta. Vamos, esto es una partida, digamos, fácil. Ha sido muy fácil. Demasiado fácil. Digamos que este juego superviviente consiste en... En tres fases. La primera fase es conseguir las tres llaves... Que hemos hecho al principio. La segunda fase es... Descubrir el guardia de seguridad. Coerle la tarjeta y... Y accionar esas máquinas que hay, que son tres. Y la última fase es esta, los tres cilindros. Lo destruye y ya está. No tiene más ciencia el juego. Y ya hemos escapado. La verdad es que el asesino... O nosotros eran muy buenos... O el asesino tampoco le daba... Lo que le tenía que dar. Un seis minutitos. Clase B. Y esto es todo.